Hola a todos, una vez más bienvenidos al canal de filósofos 777, otra vez, esta vez fui sorprendido por la asamblea nacional porque obviamente pues no se esperaba los resultados que tuvimos el día de hoy, de verdad pues no era que yo sea profeta del desastre, nada por el estilo, pero nosotros sabíamos que Barbosa y algunas conversaciones que se tenía en Acción Democrática y algunos partidos de la asamblea nacional estaban decididos a tratar de recular, a buscar la manera de irse, de no presentarse el día de hoy, pero no, gracias a Dios hoy se pudo discutir el asunto de Nicolás Maduro Moros y bueno, les tengo buenísimas noticias, con 105 votos se aprobó el juicio a Nicolás Maduro, se necesitaban 84 y con 105 votos se logró, se logra entonces que se pase al siguiente paso, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, las definiciones técnicas se las voy a dar al final de la tarde, pero en estos momentos solamente les puedo decir que si tienen 16 días para que la asamblea, para que el Tribunal Supremo de Justicia haga las audiencias tanto de defensa como de acusación, presenten los testigos y emitan una sentencia. Después de finalizado ese periodo de 16 días, entonces podría darse lo que es una sentencia definitiva y de hallarse culpable tiene que ser removido totalmente de su cargo y entonces le tocaría a la Fuerza Armada Nacional y a la Interpol o cualquier fuerza de seguridad del mundo intervenir. Bueno, aquí es la información que les tengo por ahora, podemos celebrar 105 votos, se aprobó el juicio a Nicolás Maduro, con 105 votos la Asamblea Nacional el día de hoy tuvo la oportunidad de conceder el juicio a Nicolás Maduro, así que a celebrar Venezuela, estamos cerca, huele a aires de libertad. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, hoy al final de la tarde voy a traer más información referente a este caso, así que voy a subir mucha información al día de hoy, pero al final de la tarde, si Dios me lo permite y la luz también, estaremos subiendo toda la información de lo que tiene que ver con los procedimientos y todo eso, porque estoy en un proceso investigativo para poder traerles a ustedes la mejor información, la mejor asesoría en cuanto a lo que es la parte de la jurisprudencia internacional y nacional en este asunto, que bueno, gracias a Dios, pues salimos victoriosos, hoy 105 votos van a hacer que Nicolás Maduro se siente en el banquillo de los acusados, recuerde que el TSJ, legalmente constituido, está aceptado y es aceptado a nivel mundial, entonces bueno, así que estén pendientes, porque hoy les traigo al final de la tarde, les traeré más información, si no te has suscrito, suscríbete, porque viene bastante información el día de hoy, bendiciones y hasta unos minutos más tarde. Gracias. 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 Gracias.